Pues mira, aunque en el fondo coincido en el tema de que es un asunto de largo aliento el tema de la violencia contra las mujeres, es un asunto estructural que hay que resolverlo en el largo plazo. Lo que ha acontecido recientemente, los feminicidios de Ingrid, de Fátima, de Abril, de Valeria, de muchas mujeres, cerca de 3.800 mujeres el año pasado murieron por la causa del feminicidio en nuestro país, requieren acciones urgentes. Y no vale lo que el presidente hace ni de culpabilizar al pasado, diciendo que depende del neoliberalismo, ni tampoco es un asunto que dependa de resolverse el futuro, diciendo que tiene que ver con valores que se van a promover. Se tiene que actuar ahora. Y lo que estamos exigiéndole al presidente es actuar ya. No podemos esperar a que sigamos teniendo otros casos de violencia feminicida que lamentar aquí en esta Cámara de Diputados. También la Cámara de Diputados no ha hecho lo que les corresponde. Es importante señalar que en esta Cámara de Diputados, en la Ley General de la Fiscalía General de la República, se eliminó la Fiscalía Especializada para Delitos contra las Mujeres, la FEMIMTRA, que en esta legislatura se recortaron presupuestos en materia de combate a la violencia contra las mujeres, que en esta legislatura no hemos defendido los presupuestos contra los refugiados contra las mujeres víctimas y también tenemos una responsabilidad. Y por eso, hoy más que discursos, la gente, las mujeres, están demandando respuestas. Y creo que el legislativo tiene que darse. ¿Entonces ya lo que se tiene que hacer es una Fiscalía ya especializada? Existía la Fiscalía Especializada, la FEMIMTRA, tenía más de 12 años de existir y con la creación de la Fiscalía General de la República se desapareció de un plumazo de la ley de la Fiscalía General. Por eso demandamos que nuevamente se genere la posibilidad de contar con esta Fiscalía Especializada porque además ha quedado claro que ni el Fiscal General de la República ni el Presidente de la República entienden la dimensión del problema y necesitamos personas a cargo en el tema de la formación de justicia que se lo entiendan. ¿Existen registrados 350 diputados y diputados? Desafortunadamente el Presidente está muy molesto porque se le cuestiona diariamente por este tema y quiere o pretende que yéndose por otros temas simple y sencillamente le va a dar vuelta a la suerte. La violencia contra las mujeres no se ha detenido y mientras no se detenga la violencia contra las mujeres las manifestaciones van a seguir en aumento y eso es algo que tiene que entender. Las mujeres ya no están dispuestas a vivir inseguras, a vivir en medio de la inseguridad, de la violencia y que todos los días tengan que salir a la calle con medio. Por eso necesitamos que el Presidente asuma otra actitud y que las personas cercanas alrededor de él hay muchas feministas que las escuchen, que les recomienden que hacer con respecto a este tema y necesitamos entre otras cosas, por ejemplo, que convoque a los gobernadores, a los fiscales de la República y que entre todos se comprometan a tener y tomar medidas concretas. Actualmente, ustedes ven, veo que van a ser desfeccionales, un llamado, no sé, para atender la violencia en las universidades públicas, privadas, que más le vas a la palabra. Pues el día de hoy va a haber un pronunciamiento por parte de la Cámara de Diputados en esta materia donde se le llaman a diferentes instancias del poder público a nivel federal, electoral y municipal pero me parece que más que solamente este pronunciamiento de la Cámara de Diputados también tenemos que reconocer las faltas que tenemos como diputados y la Cámara de Diputados tiene que actuar en consecuencia a los recursos públicos para hacer esas políticas se requieren etiquetar desde esta Cámara y eso es nuestra responsabilidad como elección. Gracias.